¡Ja! Bienvenido a este podcast número 37 del episodio de Hablando Claro. Estamos muy contentos, estamos a punto de llegar a 60 y se ha ido muy rápido la línea de los 50 este episodio. Este está bien interesante porque volvimos a nuestra programación tradicional ya, ¿verdad? De los videos, llevamos dos semanas sin poder llegar al estudio en Bayamón y estamos aquí. Hablamos de cosas usuales, este bebé genéticamente alterado, hablamos de los pies de los rayos gamma, quien apesta, otras cosas bien controversiales también que dijimos. Hablamos mucho de drogas, de cannabis. Hablamos también de cómo sería si Puerto Rico fuera Hogwarts y canciones de trap. En Navidad hay otras muchas cosas. Canciones navideñas en trap, brutal, brutal. Fue heavy. Fue heavy este episodio. Y los machos estuvieron buenos también. Ah, bien, sí, sí. Tú, Antonio, que este, programación. Claro que sí. Aquí tenemos también este episodio extraído a ustedes por... Mientras más chicho, más gozo. ¡Embustero! Los chichos lo que hacen es empeorar tu vida sexual. Quítalos. Guasabra Fitness. Vive Fit. Entra a guasabrafitness.com Puedes llenar. Solo llenando tú y con tu información tienes tres días gratis. Habla con tu entrenador personal, Malcon Cuadra, que te dará el mejor servicio de todos. También es auspiciado, también auspiciado ustedes por Misa de Gallo. El nuevo disco de Misa de Gallo. Lo pueden encontrar por iTunes, Spotify y todas las plataformas digitales. Nítido, nos quedamos sin luz, así que vamos a empezar este episodio. Yeah. Disfruten. ¿Dónde va a ser la guía? Muy bien dicho. Bienvenidos a este podcast, el número uno culturalmente en Puerto Rico. Hablando Claro Podcast con Antonio Carlos y Fernando, alias Los Ribera Destino. Fernando Tarrazo. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Mi nombre es Antonio Sánchez. Y yo soy Carlos Figueroa. Pasamos con los titulares. Soy un feminista azul. Fueron las alegaciones que hizo nuestro gobernador Ricardo Rosselló, luego de que un aguacero de feministas, ¡eh, diablo! ¿Qué aguacero le hayan llegado a la fortaleza ayer para protestar por la igualdad de género? Así mismo es, Antonio. Pudimos ver un movimiento, pues, una interacción violenta que hubo entre la fuerza policíaca en la fortaleza y el grupo feminista que estaba, pues, manifestándose allí. Y únicamente manifestándose en contra de la violencia. Exacto. Hacia la mujer. En otras noticias, ¡es mentira! La relación de Anuel AA y Karol G. Y luego de que Karol G expresara que era solo un juego mediático y Anuel AA confesara que está guardando su virginidad para el matrimonio. Esas cosas están pasando, nos sorprenden. Nos sorprenden, pero sí pasa. Para mí era bastante real. Yo fui uno de los que me emocioné cuando los vi besarse. Confieso que me encanta Anuel. Me encanta también esto. ¿Cómo se llama la muchachita? Karol. ¡Oh, carajo! Un buen tiro, men. Nos están atacando con celulares. ¡Equíbalo! En otras noticias, en otras noticias, en otras noticias, falla el challenge. Aparentemente, Georgie Navallo, Georgie Navallo, Georgie Navallo, Georgie Navallo falló el Luisito Vigoró Challenge. El representante fue cargado hasta afuera del establecimiento mientras lamentaba su intento fallido del famoso Luisito Vigoró Challenge. Tengo entendido que esta noticia fue brindada a ustedes por el gran Ángel Lacomba, ¿no? Así mismo es. Esto fue el reportero que estuvo ahí durante los hechos. Gracias a Ángel Lacomba y lo pueden seguir en todas sus redes sociales como Ángel Lacomba. En otras noticias, Ricardo Rosselló celebra un año de vida de su pequeño hijo, Pedro Javier. Y también confiesa cuáles fueron las inspiraciones para el nombre de Pedro Javier. Pedro, viniendo de su padre, Pedro Rosselló. Y Javier, de su actor favorito, Javier Bardem, antagonista de la película Piratas del Caribe 5. Y de Vicky Cristina Barcelona. También era protagonista. Y también era protagonista de Mar Adentro, ¿no? Sí, y de No Country For All Men, la película favorita de Ricky Rosselló. Exacto. Y porque a Puerto Rico le hacía falta otro Pedro Rosselló en este momento. Claro que sí. Gracias, Ricky. Gracias, Ricardo. Un año con dos Pedro Rosselló. Gracias. Hasta aquí. Estuvo bueno, ¿verdad? Se acabó el podcast, ya sé. El segmento de noticias traído de ustedes por nosotros. Miran, este, explicámoslo del mic. ¿Estamos, Toni y yo, estamos haciendo aquí el jueguito de compartirnos el micrófono? Toni, era tu micrófono, así que yo creo que te toca a ti, pues, dar la mala noticia. Eh, no. Sí, hazlo sin eso. Hazlo sin el asado de esto, vi. La pérdida a veces llega en momentos inesperados. Hoy se ha caído un soldado. Estuvo con nosotros desde el podcast número uno de Hablando Claro. Hoy le damos un eterno adiós al que fue el flaco, el diferente, el mío. Te voy a extrañar. Este micrófono, bueno, el flaco, el diferente, el mío. Ese te quedó, cabrón. Yo siempre, el flaco, el diferente, mami, tú sabes, el mío. Hermano, ese micrófono era original, cabrón, OG. Primero, el primer micrófono, yo voy a hacer el podcast con las gafas, en honor a él, para tapar mi lloriqueo. Perfecto, perfecto. Se le va a extrañar mucho, así que, en verdad, me acuerdé que no le tenemos nombre, le tenemos nombre al stand. Al stand, ¿cómo era que se llama el stand? El stand, se llama todavía porque lo voy a seguir usando con el nuevo micrófono. El stand se llama Stanis Baratheon. Stanis Baratheon. Stanis Baratheon. Gracias por vernos, porque, pues, lamentablemente no pudimos, no pudimos, no pudimos grabar el podcast en formato video, los últimos dos. Esto, así que, perdón, ¿no? Estamos un poquito de detrado, este, con las cosas de los gamas y otras cositas que se van a enterar pronto, en esta semanita. Cargado de trabajo. Las navidades destinatarias vienen buenas. Las destinatarias. Las destinidades. Ay, qué sé yo. Closing of destinidades. ¿Tú está bueno? ¿Destinidades está bueno? Destinividades. Destinividades. Las destividades. Rivera Destividades. Acho, qué sé yo. Ah, pero, pero igual perdón, ¿no? Y gracias por escucharnos este episodio número 57. Dedicado al micrófono. Dedicado al micrófono, Kai. El flaco. El flaco. El mío. El mío. Pero nada, tenemos un episodio lleno de preguntas y regresamos con la dinámica usual de nosotros contestar lo que nos escriben. Este, y hoy regresa una muy especial de nosotros, Pies sin Medias. ¡Oh! ¡Pies sin Medias! ¡Subí! Con una pregunta profunda de la de ella y nos dice, aparentemente, un científico chino alega haber ayudado a crear los primeros bebés genéticamente editados. Esto para reducir el riesgo de enfermedades como el VIH y otras mortales. ¿Creen que eso está cool? ¿Cómo que lo edita por el Photoshop antes de editar un bebé? ¿Qué tú piensas, Fernando? Que vi tú... Los chinos, mano. Los chinos. Los chinos. En verdad que están bien adelante. Este... ¿Qué sé yo, mano? Presenta una cuestión filosófica existencial. Sí, oigan. Porque esto es el Matrix, mano. Pero en qué... Es que esa es la mendeja. ¿En qué lo edita? Como que editan el... No, no, cabrón. Yo... No es físico, ¿no? ¿Verdad? No, no. Antes de nacer, yo asumo. O sea, como que... Esto es genética. Una alteración genética. Una alteración genética para que bebés salgan libres de enfermedades y que también sus cuerpos estén ya... Bueno, esto es equivalente a una vacuna, cabrón. Por eso, pero ya desde antes. O sea, como si tú ya... Tu cuerpo no dispone... O sea, qué sé yo. Tú genéticamente estás hecho para que no te den ciertas enfermedades. Esa es la meta. La meta es ya que tú nazcas sin tener que vacunarte. ¿Entiendes? Pero con eso el riesgo es que con muchos experimentos que hacen, cabrón, quizás sale un nene todo jodido, no nacen, se mueren. Pero así fue... Esa es la... Así fue Orozco Olmo. Él lo editaron y se solamente puede decir... Solamente, cuidado. Solamente puede decir la O. Ajá. Y también puede hacer ese tipo de edición como que también puede decir que el nivel de hijo de puta que quieres que sea en la vida de tu hijo. Quiero que sea, pues, un 6 hijo de puta porque si lo bajo mucho va a ser muy pendejo. ¿Entiendes? Está cabrón que los chinos le preguntan como que, ok, pues, ¿cuál es el nivel de hijo de puta que quieres que tu hijo sea? Eso está cabrón. Bueno, pues, yo sé. Pero que en China es legal todavía hacer esas cosas. Yo creo que en Estados Unidos no... Tú no puedes experimentar así con... ¿Con humanos? Con humanos así, no. Pero en China tampoco, yo creo. ¿No? Con animales, supongo que sí, pero... Pues, aparentemente, la noticia que la vi en primera hora es como un doctor o científico gringo que estuvo participando de eso y vino acá y lo dijo. Como que, mira, eso está sucediendo en China. Hay como que un... Si te pueden editar el bicho cuando nace, ¿verdad? Sí, es verdad. Eso es un... Eso es un cut. Tú lo sombreas. Sí, seguro. Eso es un, exacto, lo sombreas ahí y que, sácame. Cota el... El... Sácame la mierda de prepucio eso. Que es literalmente editar. Pero, mano. ¿Ustedes vieron lo del tipo ese que le van a hacer un trasplante de cabeza? Pero eso es viejo, esa noticia, ¿verdad? Eso ya había... Es que todavía no lo han hecho en el... No lo han hecho. No lo han hecho el trasplante. Cabrón, pues, el tipo tiene una enfermedad, ¿verdad? Que él está... Es como... ¿Cómo se dice? Que él degrada, ¿no? Este, se empeora con el tiempo. ¿Cómo que se dice eso? Sí, que es este... Degenerativo. Degenerativo. El punto es que el tipo, pues, ya sabe... Es un tipo que es brillante. Le gusta mucho la ciencia. Y él sabe que él va a seguir, pues, poco a poco jodiendo. Si él dijo... Mira, este... Yo estoy dispuesto... Ah, porque hay un científico que dice, como que, mira, yo quiero hacer el primer trasplante de cabeza ever. Y él dijo, mira, pues, yo me apunto. Yo me voy a morir como quiere un par de años. Pues, vamos a hacer esto. Y si sale bien, cabrón, pues, un avance de la ciencia, hijo de puta. Exacto. Y hicieron un contrato y que se viene aquí. Cabrón, el tipo le van a quitar la cabeza. Y se la van a poner en el cuerpo de un tipo que, de hecho, ya el tipo lo donó. Cerebro. No, 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 no. De aquí para... O sea, esto así, así. Ah, pica y se la van a poner en otro cuerpo. En otro cuerpo. Van a hacer el primer trasplante. Futurama. Sí, cabrón. Futurama, Futurama. Pero eso lleva tiempo como que... Sí, porque... Que sucedió, pero no lo han hecho. No lo han... Exacto. Todavía no han llevado a cabo el procedimiento quirúrgico. Cirúrgico. Pero se puede hacer, ya. Todavía. Por eso que ellos están, yo creo que, descubriendo como puñeta hacerlo. Y ya tienen el... Tengo una pregunta para el podcast. At Antonio S. Sánchez Z pregunta. Si te pudieses hacer un trasplante de cabeza al cuerpo de cualquier otro famoso. Dices, el rapero, baloncelista. ¿En qué cuerpo tú querías como que te gustaría hacerte un trasplante? Como que hablen claro. Dwayne D. Rock Johnson. Yo quisiera hacer así, muy culoso. Pero tú blanco, la cabeza blanca con la de esto. Porque realmente el cuerpo de... Verdad, yo tendría que buscar a los tipos como Ed Sheeran, algo así. Ed Sheeran, cabrón. Ajá, que se vea... Fíjate, yo quisiera... Yo quisiera hacerme un trasplante de cabeza y ponerme en la cabeza de Brian Mayer. ¿Tú también? En el cuerpo de Brian Mayer. Tatuado. En el cuerpo de Brian Mayer. Los tatuajes hasta aquí. Ajá, exacto. Yo bien negro. Papi, ¿tú has visto el tripo de Brian Mayer? Cabrón, además de eso, ser tan bajito de este cuerpo que es el último que me entero de cuando llueve. ¿Eso es así? Así que... Te lo digo yo, papá. Que hay un par de veces que ha sido así. No, Fernan, estoy viviendo hace rato. Yo no siento nada. Ah, mira, hola. Yo no siento todavía nada. ¿Y tú, Fernan, en qué? Yo no sé, cabrón. Cabrón habla, claro, piensa. ¿Qué sé yo? Piensa, cabrón. ¿Tú estás ahí, cabrón, en el cuerpo de Katy Perry? No, el de Demi Lovato. Ah, diablo. No, pero no. ¿Y qué hacemos con la cabeza de Demi Lovato? Si esa es la parte más linda de ella. Cabrón, pero sería bien raro tú tener tu cuerpo y estar atraído. Nada, no, vamos. Mejor no entremos en ese tema que eso está bien horrible. Estar atraído hacia ti mismo. Carlos, pero qué algarete esto de los tramplantes y de la tecnología y la ciencia, ¿verdad? Y parece loco, pero igual decían eso mismo del trasplante de corazón hace años, cabrón. O sea, que quizás de aquí a un tiempo un trasplante de cabeza sea algo súper común. Exacto, sí. Y mejorarán el proceso a poco a poco. Este primer tipo va a salir bien jodido. De hecho, ¿saben cuáles de las preocupaciones más grandes que tienen? O sea, a nivel de composición genética y lo que sea. Yo no sé un carajo de esto, pero el punto es que como ambos cuerpos tienen fluidos distintos. O sea, de toda la manera que ese cuerpo, todo lo que ha tenido adentro es distinto. Cuando le hagan el trasplante, se va como que a mezclar unos químicos y una pendejada que el tipo literalmente se puede volver loco para el carajo. Como que el tipo, aunque esté consciente, puede estar como que Ah, mira, lo logramos, pero el tipo va a estar ¡Ah! ¿Tú me entiendes? Gritando. Que lo que esté bien duro, mala mía, cabrón. Sí, mano. Igual creo yo también que, o sea, cabrón, es literalmente una mudanza y uno está acostumbrado a mudarse, pero cabrón, tú llevas con esta mierda, con fuerza toda tu vida. Tú sabes, como que de repente te va a empezar a apestar tus peos, porque no eran los peos que no te apestaban, que eran los tuyos. Y los pies, de repente los pies apestan un montón. Exacto, unos pelos que le salen, tú no sabes, niñeta, pero carajo, es esto, ¿entiendes? Como que... Tienes que empezar a afectarte. Así que también el daño psicológico que va a haber, va a estar, cabrón. Voy a pichar a... Ahora me fui a la mala pensando en yo el cuerpo de Brian Mayer. Ya no quiero. Ya no quiero, ya se me quitan las ganas de... ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar por Guillermo José Torres, hijo? Por favor. ¡Coño, cabrón, coño! Pero ya cambiaría al revés, yo la cabeza de él. Yo quiero que cambien su cabeza en mi cuerpo y yo me sacrifico. Fíjate, yo... Yo me sacrifico, cabrón. Es que, cabrón, es el tipo lindo, cabrón. Fíjate, yo pensaba que si tú... Dale, tu cuerpo, la cabeza de él, pero tu cara, está en la de Kefren. En la de Kefren Velázquez, el de los deportes. Que es un tipo así, como que bien parecido también. Muy parecido. Qué bonito. Guillermo es como nuestro man crush, ¿verdad? Sí, sí, siempre lo ha sido. Sí, mano, de verdad. Es lo único. Soy todo Guillermo José Torres, hijo, y ahora está soltero. Ahora está soltero, papá. Hay que aprovechar, cabrón. Es nuestro momento. Es que seguimos nuestra oportunidad en una entrevista que nos hicieron hace como dos años, fue. Sí. Pabúa para las cuatro. Y no aprovechamos. Estábamos en shock. Sí, estábamos en shock. Qué día, lo cabrón. Viendo lo de cerca, era como diablo. Qué bello es. ¿Verdad? Bueno, yo creo que esa es la primera pregunta más larga que hemos contestado. ¿Verdad? ¿Ya tú leíste tu pregunta? No, no, yo te digo. Ah, pues, 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 yo te digo. Vamos, pasamos. A mí me escribió, ad cucaramacaracachimba. 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 Cabrón, cucaramacaracachimba. 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 Cabrón, qué bueno. Cucaramacaracachimba. Me encanta ese poquín nombre. Díselo a ella. O él, no sé. También se lo digo. Mira, cucaramacaracachimba. Salí de... Me escribió esto, porque fue algo que yo puse algo de... Fui a ver la película. Fui a ver la película de Harry Potter. La de que no es de Harry Potter. Sí, la del mundo de Harry Potter. Y pendejasas. Exacto, de cuando todo mundo era hippie. Y pues me escribió como que fuera. Salí de ver el Fantastic Beaks. Y me fui en el viaje. ¿Cómo sería Puerto Rico en el mundo mágico de Harry Potter? Porque yo creo, también. Por eso empezaba, cuando me lo preguntó, fue que estábamos en el barrio. Y no sé si tú estabas. Yo empecé a hablar de que en verdad, esta gente haciéndose lo de Pottermore. ¿Qué casa de Haworth tú eres? Mira, eso está cool. Si tú eras una persona que te fuiste a Inglaterra a estudiar. Pero yo, si fuéramos magos en Puerto Rico, no iríamos a Haworth. Terminaríamos ahí en Cuba. En Colombia, algo así. En Cuba o en Colombia, exacto. Brasil. Aquí no habría nada. Aquí podría estudiar, qué sé yo, los primeros años. Sí, sí. Un grado asociado en hacer varitas. Yo no sé lo único que ofrecerían aquí. En Weedish. Tenemos un equipo de Weedish, pero en verdad, en verdad, la mitad son gringos. Que no pudieron estar en el equipo de Estados Unidos. Así que, pues, tienen un nieto. Un nieto, exacto. Un abuelo. Un cocinitas bien cabronas. En la cancha de Trujillo allá en... Salirían todos bien explotados, ¿verdad? Y se daban, se daban cantazos. Y aquí, imagínate. ¡Muera, Weedish! ¡Guapa! Salen de un juego todo golpeado, hinchado. Pero es que ellos, ¿verdad? Con la magia se arreglaban y todo. Está bien, cabrón. Qué loquera. Pero esa sería la... Vamos para el parque juicio. Se iban a jugar los vaqueros de Bayamón. Sí, cabrón. Viste el nuevo buscador de... El nuevo buscador de los indios de Mayagüez, cabrón. ¿Quién? Está duro, esto. Fufito Pérez, cabrón. Está chévere. Dicen que, Sacho, cabrón, dice que nadie le mete la escoba como él. Rápido, con cojones. La Nimbus 2000... Papi, la Nimbus 2019 se la compró. La montó. Se puso bocina. La aniqueló. La pintó de blanco completa, cabrón. Una cosa... Jordan. La pintó, le puso un logo de Jordan. Está cabrón. La Nimbus. Que habrían como lanchas de... No, pero es que, cabrón... Si ellos inventaron la pendeja de las escobas y viajaban súper rápido, ¿por qué no hay escobas súper largas que cojan como a siete personas y se van por ahí? Es como una... Qué sé yo. Eso se lo inventaron los dominicanos. Los dominicanos metían 15 en una escoba. Por eso, cabrón. Como que nunca enseñaron eso. Como un taxi que es una escoba, cabrón. Está súper cómodo. Te dan un par de pesitos ahí. Y que venga, que esos se van a ofender más los borigas que los mismos dominicanos. Es una tradición de República Dominicana que ponen... Que ponen lo que sean, una motora. Y está brutal. Hemos visto tanques de gas detrás de la motora, así amarrados. Una nevera. No era grande, pero una nevera. Una neverita. Exacto, cabrón. Allá atrás. ¿Cómo ese tipo tiene ese balance? 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 ¿Ese es el nombre del episodio? ¿Cómo ese tipo tiene ese balance? Eso fue lo que pensé ayer también cuando fuiste a sacar el chavo a la TH. Dios mío, ¿cómo ese tipo tiene ese balance? Está pelado. ¿Tan malo? Está pelado. Está bien bajo eso. Bueno. Mano, yo creo que algo así. Yo creo que seríamos duros rapeando también. En el mundo de Harry Potter seríamos los mejores rapeando. Full. Y tendríamos dos o tres nietos de puertorriqueños en una selección que es promedio. Exacto. Un cuidicho. Exacto. El tatranito de Osto. La mente cabrón, ¿sabes? La Osto, supongo que es. Sí, el nombre es Full. Osto hubiese sido uno de los fundadores de la escuela. Betáncer. La escuela de aquí sería la Betáncer. Un mago cabrón. Papi, ¿dónde está? La Betáncer, papi. ¿Qué? Arte oscura. Arte... Madre oscura, cabrón. Pero nada, cabrón. Jacobo sería el director. Me falta un semestre. El director de la escuela. Jacobo está cabrón también. De la verdad. Los reyes gama entero yo creo que estarían... Serían como... Los reyes gama serían como detrás de diferentes casas. ¿En qué casa tú perteneces? Yo soy un Jacobo. Sunshine es dobi. Sunshine es dobi. Hay que regalarle un pañuelo para liberarlo de guapa. ¿Qué? Una media. Una media. Exacto. No, tú eres loco. Sunshine, esto, todo son sus dobi. Como que hay que darle a Danilo. Hay que darle una media para liberarlo de... Para liberarlo de... Buscando media. Un saludo a Danilo. Buscando media para Danilo. Bueno, pues creo que vamos a salir en una pausa de deportiva por nuestro nuevo reportero. ¿Sabes quién viene? Bueno, tengo entendido que el Changa Master... El Changa Master le empieza hoy. Uf. Como nuevo... El Changa Master... Nuevo analista. Ok. Eso va a estar interesante. Como ver qué es la que hay con el Changa Master. Con ese tipo está por ahí. Los dejamos. Ya lo veo. Con el Changa Master. Gracias, Carlos. Tony Fernando. Aquí el Changa Master. Para traerles los deportivos. Mira. Es un bad trip, mano. Me entregué. Allanaron... Tuvieron que llenar el Estadio Monumental. De Argentina. Por los hechos de violencia que pasó en el par... En el juego de River Contra Boca. Son cositas que en verdad deberían evitarse, brother. De verdad. Vamos a ver qué las autoridades pueden hacer. En otras noticias, un poquito más positiva. El Departamento de Recreación y Deportes anuncia colaboración con la Liga. Esto... La Liga es algo que está culmado para aumentar lo que es el soccer en Puerto Rico. Están chéveras. En verdad. Me gusta jugar mucho el soccer. En otras noticias, Miguel Cotto y Canelo Álvarez. Se abrazan. En cuestión de paz. Todo bien, amigo. Todo bien, amiguito. En otras noticias y la última. Sexto triunfo álido para los gigantes de Carolina. La Liga en Bernal. Mano, estoy bien motivado con eso. Porque es un equipo que en verdad empezó perdiendo los primeros cuatro juegos. Y ahora está ganado seis. Y está primero. Y en verdad está bien cool. Además tengo muchos panas ahí en Carolina. Saluditos para allá. Yo. Seguimos con el podcast que me envuelvo. Y regresamos. Oye, esto es bueno. Gracias al Changa Master. Pasa la prueba. Pasa la prueba. Me tripea su análisis. No pasa la Changa, pero pasa la prueba. Pero tampoco la de Dopa. No la pasa. Tampoco la pasa. Esa no. No la pasa. No pasa la prueba de Dopa de la gente que está fumando marihuana. Le recomendamos que si usted quiere trabajar en Walmart, quiere trabajar en Kmart, Costco. No puse hierba. Le van a hacer la prueba de Dopa y no lo van a coger. Métase perico. Porque el perico se tarda tres días en salir de tu sistema. Rapidito. Pero la marihuana se tarda como un mes. No puse marihuana. Es más, si ahora mismo usted tiene marihuana. No la bote, pero yo necesito que usted se deshaga de ella y la traiga acá a los estudios de Hablando, claro. Y nosotros nos encargaremos... De desaparecer eso. De quemar toda esa marihuana. La evidencia, para que no, por si acaso, un allanamiento se puede joder usted. Así mismo es, señor Figueroa. ¿Cómo está, señor Tarrazo? Aquí todo bien. Muy arrebatado. Y no trabajo en Walmart. Muy bien. Es que no se puede... Son dos cosas que no... Vamos a hacer otra pregunta aquí. Regresa... No, no regresa. Esta persona es nueva. Chancleta Voladora. ¡Oh! Chancleta Voladora nos escribe. Muchachos, felicidades por su programa. La gente con los fotiches de los pies es muy seguidora de este podcast. Así mismo es. Si las dos se mezclan, ¿verdad? Supongo que hacen a pies en chancletas. Exacto. Pues Chancleta Voladora nos dice. Muchachos, felicidades por su programa. Soy fiel seguidora desde que me lo enseñó mi sobrina. Y son tremendas. Son tremendos. Quería preguntar, ¿con qué rayos gamma se identifican más? Y a qué rayos gamma le apestan más los pies. Ella tiene un fetiche de pies asegurado. No, yo no le doliven los pies a algún rayo gamma. Sí, no hay ningún problema ahí de... ¿Con un pie? Cuando tú perspiras mucho en tu planta de los pies puede ser que te apeste un poco. Pero a esos muchachos no... Díos, señores, no les apestan los pies. Pero menos que yo haya notado. ¿Con qué rayos gamma te identifican más, Carlos? Mano, eh... Está bufiado que no hayas hecho eso porque la gente nos pregunta por ahí. Y habíamos llegado a una conclusión, cabrones. Que era que no... ¿Verdad? Somos como dos rayos gamma cada uno. Es que cada uno tiene lo que... Habíamos llegado a la conclusión de que tú puedes sacar lo mejor de cada rayo gamma. Y aprender. Porque en verdad las comparaciones están bien, ¿verdad? Y en verdad yo odio las comparaciones. Yo odio. Pero ajá, si tengo que ser uno, escojo a Kuki, el director. De la banda. Y el director, o sea, el baterista. Yo me iría con el baterista también. El baterista. El baterista está bien cabrón. Tienes que ser cubano. Vaya. Pensando bien. Yo no sabía ni uno de esos cubs de mierda. No, este... Mano... ¡Controversia alert! Mano, es que los tres son... Los tres tienen su cosa. Los tres tienen una magia bien cabrona. Y, ¿sabes? Y cuando están juntos, está cabrón. Pero dije cabrón cuatro veces ahí. Pero a mí me da mucha risa. No, pero dijiste cabrona también. Dijiste cabrona en una. Sí. Está bien. Inclusivo. Hay que ser exclusivo. Cabrones. No, no. Este... Jacobo es una leyenda maldita del infierno. Este... Silverio Montes se echó bien cabrón. Y para mí Sunshine es súper fucking funny y talentoso cabrón. Sí, cabrón. O sea, ¿verdad? Como que esto es raro decirlo. Porque igual como que esto no se escucha mucho por ahí, pero... Canta cabrón. Sunshine canta. Y también... Es el mejor que esa cabrón. Canta cabrón. Sí, canta súper bien. Así que en verdad... Yo no sé, hermano. O sea... Mucha gente también nos dijo como que... Sí, sí, en verdad yo pude ver un montón de ellos en lo que hacen ustedes ahora porque los vi también a ellos. Y eso yo creo que a ti te molesta un poco. No te molesta, pero igual es como que cabrón, no tienes que... No tenemos que llegar al punto de las comparaciones. Exacto, no. En vez que... Pero bueno, o sea, son el mismo tipo de show, o sea... También. Pero no... Pero son... Son parecidos. No sé, hay muchas similitudes. Dinámicas distintas. Sí. Lo que está ocurriendo en el show. Pero ajá. Este, los dos son... Los tres son también tremendas personas, no sé, lo que conocimos. Son buenas personas. Están con una trayectoria cabrona. Que eso es de respeto y... Nosotros fuimos allí con mucho respeto a hacer ese show. O sea... Totalmente. Hicimos hasta nuestro... Nuestro saludo al final. Muy merecido. Son cuarenta y... Cuarenta y siete años. Cuarenta y siete años. No, cuarenta y pico. Cuarenta y siete. Hablo que son un montón. Son un montón de años. Haciendo reír a la gente que... Respetamos mucho eso. Sí, hermano. En verdad. Y fue bien emotivo. También como que el... ¿Y ustedes hablaron de esto en el podcast? Bien poquito. En el último podcast. Micro. Micro podcast que tú... En verdad fue bien emotivo. Como que el último día especialmente como que... Ver ahí a... A todos ellos y... Qué sé yo, hermano. Fue una experiencia bien cabrona. Como que no lo había dicho así públicamente. Pero... No, y Tony, como tú dices. Todo... De cada uno hay mucho que aprender. Sí, sí. Como que... Disciplina. Este... Cómo escucharse. Ellos escuchan... Mutuamente todos. Como que se nota que... En eso sí... Hay un parecido a nosotros en que pues... Ahora mismo ellos son tres. Hay que trabajar así con ese tipo de... De dinámica de trío y... Tomar decisiones entre tres. Que siempre queda uno que no... Está tan feliz con la decisión. ¿Verdad? Esas cosas pasan. Pero... Nada, vele. Eso estuvo interesante en gente que se está yendo. Tenías que hablar sobre lo que pasó. Tenías que hablar, ¿verdad? Porque... Porque es que no podíamos hacer el jodio podcast. No podemos actuar de que estamos yendo bien. Tienes que estar ahí de que... Tienes que traer la maldita pelea. La pelea que hubo. Del sushi que... Mira, no recuerdo. Sabía que era contempura. Mala mía, Carlos. Oye, mira. ¿Qué rayos? Gama. Tú eres. Tú eres. Ah. ¿Qué tú te crees? El baterista de la banda. Ah. Me creo el baterista de la banda, puñeta. No, y eso. Que Kuki era un come mierda. Ah. No jodas con Kuki. No jodas con Kuki. Ahora fue que lo entendí. Me tomó tiempo, pero lo entendí ahora. Y a Kuki no... A Kuki no me lo toques. Que no me toques a Kuki. Que no me toques a Kuki. Sí, sí. Kuki se respeta. No me toques a Kuki. Porque él sabe que si me toques a Kuki me encojono. Me encojono. Kuki te... Ey, ey, ey. No queremos perder el otro micrófono, puñeta. No queremos perder el ajuste, cabrón. Ustedes con sus actuaciones excesivas. Ay, señor. Por eso es que nunca me cogen en ninguno de los cero casting que he ido en mi vida. Bueno, esa fue nuestra gracia, chancleta voladora. Tuvo culpa. Ella empezó como... Ella se nota que es una doña. Nunca estuvo en el cero casting. En los cero casting. Nunca me cogieron en el nunca casting. Nunca he ido a uno. Pues nunca lo que yo estaba diciendo. No, no, que de ella se nota que es una doña. Porque empezó ahí... Muchas felicidades por su programa. Como si fuéramos Ojeda nosotros, cabrón. Nosotros no somos Ojeda, ni seis hijos. Las ganas de nosotros de ser Ojeda. Pero... Y las ganas de Ojeda de tener la edad de nosotros. Cabrón, él... Se podría hacer un trasplante de... Un trasplante de cabezas de Ojeda. Estaría bien duro la cara. La cabeza de Ojeda viejo. Encima de... Qué sé yo. Vamos a quitarle la cabeza a algún estúpido. De Giovanni Vázquez. En el cuerpo de Giovanni Vázquez ahí. Se vea joven. Oye, no me jodas a Giovanni. A Giovanni. No jodas con Giovanni. 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 En otras noticias... ¡Para la boom, pan, pan! ¡Es bueno que te atreve a esa mera! ¡Para la boom, pan, pan! ¡Para la boom, pan, pan! Sí, ma. Estuvo cool. Tuvimos una buena fiestecita. Sí, ma. Es un buen compartir de... De esos que salen a última hora y quedan bien. Claro que sí, esto. Y se fue, cabrón. Se fue todo el arroz con andules, cabrón. Todo el arroz con andules que se cocinó fue consumido. Y a mí me iban a dar para llevarme y no hubo. No hubo, no hubo, no hubo. El único que pudo coger para llevar fue David Díaz y su señor esposa. Que suena más cabrón, 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 que nosotros no pudimos. Todo lo igual, ellos no habían comido. O sea, que si te llevaba era como que repetir ya todo el arroz. Yo estaba repitiendo y yo... Y ellos no. Exacto. Muy bien, muy bien por David. Bueno, empezamos la Navidad, arroz con andules, comimos chuletas, la pasamos cabrón. Y hablando de eso, Nunca Michael Siempre Yorlan me preguntó. Me imagino que es porque sabe que nosotros hacemos este tipo de cosas con los géneros. Me preguntó cómo sería cantar canciones navideñas en el género trap. Muy divertido. Sería muy divertido. De hecho, las canciones navideñas y las de trap no tienen bien en común que se bebe y se jode en todas las canciones. Así que... Como que bueno, se va a hacer. Pero sería... ¡Uh! ¡Básquetbol! ¡Básquetbol! Gracias por ese canabit. Tirando cosas. Sí, chico. ¿Qué es lo que pasa hoy? Están tirando cosas esto. Está loco por irse a jugar balancé. No nos tiren con la cámara. Alejandro. No, tampoco disparen aquí, por favor. Si van a disparar, que no sea el aire tampoco. Que sea la gente culpable. ¿Qué cabrón en el baile? Vamos a ver qué tirarlo. Están tirando con cosas. Programa muy profesional. Gracias a la producción por... Por ser responsable. Por pedirnos un cigarrillo en medio de una grabación de un podcast. ¿Cómo se le canta el canciones de trap? No, canciones de navideña. Navideña en trap. Cabrón. Yo me tomo el ron. La cerveza fría. Porque en Bayamón llueve todos los días. Lleve todos los días. Está ahí un tiroteo, cabrón. Exacto. Esa, rayos. Lleve todos los días. Lleve. Fue para acá y frente a la cámara. Lleve todos los días. Lleve todos los días. Lleve todos los días. Lleve todos los días. El César Berrío está fuera de control, señores. ¿Qué rayos está pasando? Está cabrón porque acabó en la vuelta entera y no se vio por qué. Estaba ahí. Le diste la vuelta. Fuiste a otro estudio. Allá atrás. La gente no sabe. Por allá atrás es Gallimbo. Ahí está. Ay, Dios mío. Así que, por favor, que no se aparezca. Y del de repente aquí. Y del por... Está la cabrón un día a hacer el tipo de merch así. Lleve todos los días. Así, eso sería. Sí, cabrón. Pero, verón, bien divertido. Sería súper divertido, ¿verdad? Y serían todas de alcohol y de... Quítale, quítale el tapón. Pero quítale el tapón sería como un dancer, ¿verdad? Como que... Sí, full. Quítale, quítale, quítale el tapón. Quítale, quítale, quítale aquí. Denos un rato, es más, para la semana que viene traemos un... Achor, obligado, esto... Traemos algo navideño. Traemos algo navideño. Quítale el tapón. Quítale el tapón. Quítale el tapón, quítale el tapón, quítale el tapón. Quítale el tapón, quítale el tapón. Mi madre me dijo a mí que no me está siempre tapón. Y siempre están despiertas. Pon, 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 pon. Y los temas más, yo soy de que yo... Quítale el tapón, quítale el tapón. Quítale el tapón, quítale el tapón. Corta, corta, corta. Quítale el tapón, pon, 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 pon. Pon, 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 pon. Pon, 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 pon. Pon, 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 pon. Exacto. ¿Verdad? Nunca, Michael, siempre Jordan. Ahí está. Gracias, ese tipo está cagabrón. Tremendo nombre. Vamos para el matchup. Sí, vamos para el matchup. Matchup, matchup. Cucarama, caracachimba, me cago el nombre. Cucarama, caracachimba, está cagabrón. Cagabrón, mi puta. Buenos nombres, buenos nombres. Hoy se estrenaron tres personas. Exacto, gracias. Ok, el primero y más charro, yo creo que todos de ellos, es Douglas... ¿Qué prefieren ir a beber entre Douglas Candelario en Douglas o Raúl Carbonell en Raulis? Ahí en... Daulis ahí es donde trabajaba. Yo creo que obviamente... Es que cabrón. Douglas Candelario en Douglas. Douglas en Douglas está cabrón. Douglas en Douglas... Es que yo prefiero ir al Douglas ese. Nunca he ido. ¿Verdad? Sí. Irish Pop. Aunque sea tener que... Pues voy a tener que mostrar una conversación con Douglas Candelario que está cabrón. O sea, le preguntaría qué pensaba de Raymond imitándolo. Y también de cómo sembrar hierba. ¿Verdad? ¿Cómo... ¿Qué tú me recomiendas? Douglas. Douglas. ¿Qué me recomiendas? Yo voy con Raúl Carbonell en Raulis. Porque Raulis está cerca del barrio ahí. Es un tipo sencillo. ¿Dónde es Raulis? Raulis es... Ahora mismo queda... ¿Dónde... ¿Dónde...? ¿Dónde...? El morcito es por donde vive papi. Entonces... Ajá. Cerca del Río Piedras Trujillo Alto por el elevado. Por el elevado de Trujillo. El elevado de infierno. Ajá. Pero antes quedaba... Literalmente en la esquina frente al Puma donde vamos... Digo... A comprar... Pero eso no era... Eso no era este... Se llamaba... El Pastrana Mango Tree. No, Raulis. Ok, pues... Yo creo que me voy con Douglas, mano. Es que, mano... Pues Raul Carbonell está cabrón. Pero... Es que Douglas es más random. ¿Tú me entiendes? Tú no te esperas a ver a Douglas en Douglas. Es que Angel con Douglas debe estar cabrón también. Yo quisiera Angel con Raymond Arrietta vestido de... De Douglas Candelario, por eso. Eso estaría cabrón también. Pero, pues... Douglas se nota que lo que debe es pitorro, ¿verdad? Sí, oligado. Bien tradicional. Bien tradicional. Tipo bien tradicional. Exacto. Vamos para el segundo. Yo creo que en esta vez ganó Douglas el macho. El segundo es... Llevar a César ver río. Algo que tenemos que hacer ahorita. O... Versus llevar a César a ver el río. Yo prefiero llevarlo ya, cabrón. Olvídate. Pues si hay que llevarlo al río también. Yo quiero... No, pero fíjate. Me gustaría ir con César al río. Para que él lo vea. O ir a César al río y ya. Y jangueamos con César allí. Exacto. Es más fácil que... Tire fotos bien lindas de... En el río. En el río, exacto. Pero si vamos a llevarlo en un río, ¿cuál río tú lo llevarías? A mí me gustó el río que fuimos. Que fuimos con las amigas de... Cuando vinieron las amigas de Claudia. Ah, el charquito del yunque. No sé por qué está cerca. Cabrón, ese charco es muy cabrón. Pero en verdad tú sabes más de... Podemos llevarlo al charco del morón o nos podemos ir a la estina. Algo cabrón, algo que nos podemos tirar de piedra y mierda. Y César es así bien... Yo soy una mierda en cuestión de... César es un ser extremo. Que lo han visto, él es bien... Bueno, impulsivo por demás. Pensé que iba a romper la división entre gallimbo y nosotros. Pero ajá, vamos con la última. Yo creo que aquí ganó. No, llevar a César a donde sea que haya que llevarlo. Dejarlo en la casa y ya. Exacto. Y Antonio no puede entender su propia letra de tan mierda que escribe. Ok. Las armas que tiene Hermes Ayala. Las armas que tiene Hermes Ayala versus... Ay ya, las armas que tiene Herpes. Las armas que tiene Hermes Ayala versus Ayala, las armas que tiene Herpes. Cabrón, es que... ¿Qué ser humano? Diría como que... Cabrón, yo tengo Herpes con cojones. Tengo Herpes aquí. Tengo uno que es violeta. Ay, 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 ay. Tengo Herpes en el labio. Tengo Herpes en la vagina. Tengo Herpes en los pies. Papi. Ay, ya, las armas que tiene Herpes no joda. Esa, esa, cabrón. No sé, esa. Esa gana completamente. Te voy a dar el Instagram para que la escriba. Ya. Esa me acabó. Esta fue la que... Están buenas, están buenas. Gracias, gracias. Ay, ya, el más que tiene Herpes. Ay, chien. La más que tiene Herpes. La más. Sí, porque es las armas. Ah, ok. Es literalmente un juego de palabras. Como que las armas que tiene Hermes Ayala y ya la más que tiene Herpes. Tienen casi las mismas palabras menos Herpes. Hermes y ahí ya la más que tiene Herpes. Está bueno, está muy bueno. Está bien hecho. Está bien hecho ese juego de palabras. Antonio Sánchez, al nivel que ha tenido que llegar para continuar haciendo su programación. De los machos camachos. Lo hago por ustedes porque sé que les encanta especialmente a los verdaderos caballos, a los verdaderos OG, que son los que llegan hasta aquí. Hasta el final a escuchar eso. Y ahora pues nuestras recomendaciones para los más OG todavía. Porque yo creo que hay tantos fanáticos de los machos que se van ahí. O sea, yo sacado el macho, ya lo apago. Pero hay otros que van a las recomendaciones y eso es para ustedes. Yo me voy sencillo. Estoy jugando Brofuel. Está bien, hijoputa. Creo que entre Brofuel y Red Dead Redemption está la competencia del mejor juego que ha salido este año. Y Brofuel está bien heavy. Quiero jugar Red Dead Redemption a ver si le llega ahí a Arlethton que se ve súper hijoputa. ¿Cómo te va con God of War? O sea, ya llegué a la montaña. O sea, llegué a la punta de la montaña. No sé cuánto me falta porque no... ¿Cómo? No te voy a preguntar nada porque... No, no, porque no voy a chotearle el juego tampoco a la gente. Pero los que sepan por dónde voy me pueden escribir como, pues cabrón, te falta todo. Quizás me falta todo. No llevo mucho tiempo jugando. Escríbanle, escríbanle a Carlos... Escríbanme. A Carlos Figan sobre el chico en God of War. Mi recomendación es... Uno de los auspiciadores de este podcast de hoy. Es el nuevo disco de Miss Agallo. Que se llama Miss Agallo. En verdad, va a verlo. Está en Spotify, iTunes. Está bien cabrón. Es completamente independiente y esto pues hay que recalcarlo porque lo hicieron a Pulmón Records. Y me la está bien a punto. Una producción bien cabrón donde trabajó mucha gente que nosotros queremos mucho y nos quiere mucho también. Así que nada, queremos también aprovechar esto para felicitar a Víctor Marini, Eranlo Pomales, Edgar Segarra, Padrino, Estudio Padrino, todo el corillo, todo el combo que está detrás de la producción. De ese disco que está bien cabrón. Sí hermano, felicidades a Misa. Los queremos con cojones, de verdad. Son muchos años ahí que ellos sí hemos visto el grinding de ese disco cabrón. Y ellos se han fajado. Así que en verdad que me alegro cabrón que salga. Puñeta. Tenía que salir y así fue. Este, pero lo que quiero, que yo voy a recomendar son este tipo de gafas cabrón. Este, son chiquitas, pero a mí me funcionan perfectas porque mi cabeza es bien pequeña. Entonces yo puedo como que usarlas y no me quedan grandes. O sea, así y no pasa nada. Porque te aprietan. Me aprietan la cabeza. ¿Cómo puedes hacer? Instant Ripley. No se sale cabrón. No se sale cabrón. Vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Los tres. Se me salió un moco. Cabrón, ya, me mareé. No se me sale. Ok, retiro dicho. No recomiendo estas gafas. Me di un doble de cabeza ahí. Sí cabrón. Se me salió un moco así como que. Si quieres ver la estupidez que acabamos de hacer. Con nuestras gafas, entra al canal de YouTube y vean el episodio porque lo estamos grabando también por video. Definitivamente a la gente les gusta más por audio. Pero vean, veanlo. Tienes nuestras caras feas. Tienes nuestras caras feas. Nada. Pero nada. Exacto. Mira. Estamos. Estamos. Ya hemos terminado. Está todo uchi. Está todo muy bonito. Este fue el episodio número 57 de Hablando Claro Podcast. Y gracias por todos estar aquí hasta el fin. Claudia tiene una recomendación antes de que nos vayamos. Producción. Claudia. No. Rápido. Compartan sus necesidades con las personas que necesitan escucharla. Compartan sus necesidades con las personas que necesitan escucharla. La recomendación de la producción. Gracias. Muy bonito. Qué bonito esa recomendación. Qué linda. Gracias, gracias. Gracias, muchos besitos. A mí me pueden encontrarle en Instagram como siempre, Carlos Figan. En Twitter también me pueden conseguir la obra como Carlos Figan. Y a mí en Instagram como Antonio C. Sánchez. Sin la E. Y en Facebook como Antonio Carlos Sánchez Febus. A mí me pueden encontrar como Fernando Tarrazo en Facebook y los demás aquí. Tarrazo o Cherche Chicken por Twitter. Cherche Chicken. Sigan a Cherche Chicken. Mira. Muchos besos. Gracias, gracias. Pága la...